Buenas noticias sobre la exportación de grano ucraniano. Ya llegaron. Les quiero contar que el buque Errazoni zarpó este primero de agosto a las ocho y cuarto de la mañana hora local de Ucrania, cargado con veintiséis mil toneladas de maíz con destino al Líbano, obviamente por vía Estambul, donde deberá parar en el centro de coordinación conjunta en el que harán labores de inspección de los buques de representantes de Rusia, de Ucrania, de Turquía y de las Naciones Unidas. Les cuento que el barco navega bajo bandera de Sierra Leona y partió esta mañana de Europa del puerto de Odessa, ese que fue atacado por Rusia un día después de que se firmara el acuerdo de exportación de granos ucranianos por el Mar Negro. También les digo que los primeros informes sobre la salida del buque Errazoni fueron publicados por los medios de comunicación muy temprano aquí en Europa gracias a los reportes de una página web que se llama Marine Traffic, que sigue el movimiento de los buques en cualquier mar del mundo. Pero hace un par de horas el ministro de infraestructura de Ucrania, Alexander Kubrakov, doctor Fernando, confirmó entonces la salida de este buque que debe llegar mañana al mediodía a la entrada del estrecho del Bósforo que separa allí el Mar Negro del Mar Mármara para entrar en Estambul y luego continuar su camino hacia el Líbano. El ministro Kubrakov, doctor Fernando, también dijo esta mañana que otros 16 buques esperan salir de los puertos de la región de Odessa que estaban además bloqueados desde que comenzó la invasión Rusia el pasado 24 de febrero. Agregó que también han llegado solicitudes para la llegada de nuevos barcos para cargar productos agrarios y dijo que en las próximas semanas, con el apoyo de los aliados, de los socios, planean alcanzar entonces la plena capacidad de transporte de productos agrícolas. Mientras tanto, sí se registra otra noticia no tan buena, doctor Fernando de Mar, y es que las autoridades ucranianas denunciaron que el principal empresario de cereales del país, Olexi Vadatursky, ha muerto junto con su esposa en un bombardeo ruso sobre la ciudad de Nikolaiv en el sur del país. Ayer, Vadatursky era de los empresarios más importantes de Ucrania. Según reporta el medio de comunicación alemán, la Dolce Vele, desde 1991. Este empresario era el director general de un holding agrícola que se llama Nibulon y que se encargaba además del desarrollo de cultivos agrícolas, de la cría de ganado y la construcción naval en Ucrania. En 2020, la revista Forbes lo ubicó en la lista de los empresarios más ricos de Ucrania en el puesto 15 y su fortuna se estimaban unos 450 millones de dólares. Este anuncio de su fallecimiento y el de su esposa, Raisa, fue dado ayer por Vitalin Kim, que es el jefe de la administración de la ciudad de Nikolaiv, en un mensaje a través de su cuenta de Telegram. Pero, doctor Fernando de Mar, algunos funcionarios del gobierno de Volodymyr Zelensky ya han dicho que la muerte de este empresario ucraniano no fue un accidente, sino que fue un asesinato deliberado y bien pensado y organizado por parte de Rusia. Entre tanto, ayer, en su mensaje televisado que da todas las noches al pueblo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky le dijo a Rusia que ninguno de sus ataques se quedarían sin respuesta y que las Fuerzas Armadas Ucranianas están preparadas para responder a cualquier nueva actividad de las tropas rusas por estos días. Bueno, la guerra continúa, qué horror, pero eso tenemos. En todo caso, buena, excelente noticia. Están saliendo los primeros granos por el mar con destino a los mercados del mundo. Ucrania es un gran proveedor de granos, especialmente de trigo, para los mercados del mundo. Esa es una excelente noticia. El asesinato de este gran líder ucraniano es una pésima noticia. Continúa lo que llaman la operación especial, que no es otra cosa que una invasión grosera a Ucrania. Por lo menos, por lo menos, se está permitiendo que salgan con destino a los mercados mundiales, buques descargados principalmente con trigo ucraniano. Ojalá esto signifique que se puedan combatir las hambrunas, que cambie la historia trágica de estas dificultades de abastecimiento de trigos que se han producido con la llamada Operación Especial de Rusia. Nosotros la llamamos la guerra terrible que Rusia se desencadenó porque le dio la gana a Vladimir Putin. Esa es la historia triste en medio de la historia promisoria de que empiezan a salir los buques cargados de trigo con destino a los países del mundo y que eso podría aliviar la escasez de estos elementos básicos y el combate a las hambrunas que se están desatando en muchos lugares.